amigos buenas noches amigo antonio favela de defensa laboral en esta ocasión es un tema que muchos me preguntan ¿tu patrón te puede contar la merma que usted ocasiona o que se ocasiona en el trabajo? no, puesto que es una situación normal del trabajo por lo que tu patrón si te descuenta a ti de tu salario la merma puede ser medicamento caducado puede ser alguna situación de merma, usted no tiene por qué pagarla y su patrón si le descuenta la merma es de profuma ilegalidad, lo cual usted puede demandar y también te digo que tienes un año con descuento de la merma, usted puede reclamar ese descuento indebido tiene usted para reclamarlo un año Culiacán, defensa laboral, este despacho, líder de defensa obrera, aquí en Culiacán, donde no cobramos si no ganamos